Mirá que Jesús Romero, el buqueño, era bravísimo, ¿eh? Pero no, no, no es de nivel ya. Con la derecha, Casimero, atención, izquierda de Casimero. Y viene el contigo. Estaba mal la sarte, con derecha y con la izquierda. Está mal la sarte, llegó Casimero. Sí, seis, dos, siete. No, fue derecha arriba. Y luego lo cruzó con la izquierda a Casimero. Le va a dar el paso, no está bien la sarte. Lo está pidiendo. Atención que puede venir, no caos. Otra derecha más y otra izquierda, se va al piso la sarte. Está no caos, atención, filipinas. Está no caos la sarte. Five, seis, tres, también la sarte. Suena la campana. Tiene el conteo. En la campana. Sí, pero tiene que seguir la cuenta porque la campana termina. La campana no salva, no salva la cuenta la campana. Entonces se quiere decir que... En el momento de la Federación Internacional de Boxeo... Pero tenía la toalla en la mano. Yo digo que el rincón tenía la toalla en la mano. Atención, lloró la campana, lo va a buscar Casimero. Eso es una campana. Está esperando la sarte. No, 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 hombre. Otra vez el conteo. Cinco, seis, siete, ocho. Le va a dar el pase. Tiene todo a favor el filipino para quedarse con el título interino. Minimoca llega con la derecha otra vez. En la campana se sube la cara de la sarte. Que tiene el ojo izquierdo totalmente cerrado en la sarte. Otra derecha más y casi menos. Va a buscar un guapo a la sarte, pero se va al piso de nuevo. Está no caos. Lo agarró de las piernas. No lo aguanten. Y también para decir no hay límite de caída. Lo está midiendo el filipino con izquierda y con derecha. Está agro en la sarte. Lo está midiendo el filipino para definir la pelea. Vaya con izquierda. Lo tiene con la derecha. Otra derecha más a la cabeza. Está no caos. Atención, atención, ha ganado el filipino para la pelea. Correcto, Fernando Sosa que tiró la toalla. La tiramos alto. La victoria del filipino por Rocau técnico en el undécimo round. En el décimo round. Y se queda con el título interino Minimoca de la FIFA. Tuvo un desarrollo impensado en el noveno round. Cuando la pelea estaba pareja. No tenía definición y llena de infracciones. Entonces, un 1-2 del filipino terminó con la resistencia de Luisito Lazarte. Nuevo campeón del mundo interino de la FIFA Minimoca. Es el filipino, John Riel Casimero. Acá en Mar del Plata. ¡Epa! Vuela una silla. ¿Qué les pasa, muchachos? Seamos buenos perdedores. ¿Qué les pasa? ¡Qué locura esto es! ¡Qué locura es! ¡Qué locura es! ¡Qué ambiente! ¡Vuelan sillas! ¡Una vergüenza lo que está pasando! ¡Una vergüenza, eh! ¡Una vergüenza, eh! ¡Pegamos cuidado! La gente está muy loca. Sube al rin, vuela de todo. Es una batalla a campan, eh. Esto es una vergüenza, eh. ¡Vuelan sillas! ¡Sí! ¡Vuelan sillas! ¡Gracias! ¡Gracias!